Miércoles 4 de agosto de 2021. Tienes razón, Señor. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Pero ella replicó, tienes razón, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones hermanos, bendiciones hermanas. Celebramos como cada 4 de agosto a San Juan María Vianey, patrono de los sacerdotes del mundo entero. Y el evangelio que acabo de proclamar es un evangelio precioso. Encontramos una fe humilde, confiada y perseverante. Es la fe de esa mujer cananea de una región pagana, Tiro, Sidón, en el actual Líbano, en donde Jesús está un tiempo con sus discípulos y en varias ocasiones una mujer va tras de Jesús gritando, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Tengo a mi hija atormentada por demonio. Esta mujer no pide para ella, pide para su hija. Y en varias ocasiones Jesús se hace como que no atiende su petición. Aquella primera petición, aquel primer grito, Jesús se hace como que no lo escucha. Luego los discípulos le dicen a Jesús, atiéndela, atiéndela que viene importunando, gritando detrás de nosotros. Y Jesús se dirige a sus discípulos. Pero también está la mujer escuchando, he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en una tercera ocasión, esta mujer se acerca a Jesús, se postra delante de Jesús. Postrarse significa que lo está adorando como Señor. Lo que no habían hecho los discípulos. Se postra esta mujer y le dice, Señor, ten compasión de mí. Tengo a mi hija gravemente enferma, atormentada. Y Jesús de manera directa ahora le contesta con una contestación que a nosotros nos parece tan dura. Y sale de la boca de Jesús y le dice, no está bien que se le quite el pan de los hijos para echárselo a los perros. Perro se le llamaba a los paganos en el tiempo de Jesús. ¿Cuál hubiese sido tu reacción? ¿Cuál es nuestra reacción cuando sentimos que Dios, cuando sentimos que Jesús no atiende a nuestra súplica? Muchas veces es irnos, muchas veces es alejarnos del Señor. Mientras que aquella mujer, al oír esa frase de Jesús tan dura, ¿qué es lo que contesta? Tienes razón, Señor, tienes razón, Señor. Qué frase tan bella. Tienes razón, Señor. Tú tienes razón, Señor. Tú siempre tienes la razón, amado Jesús. Y le dice la mujer, tienes razón, Señor. Pero hasta los perritos se comen las migajas que caen, que caen de la mesa de los amos. Qué oración tan humilde. Qué oración tan confiada. Qué oración tan suplicante y perseverante de esa mujer pagana. Que cree en Jesús y que Jesús luego la pone como un ejemplo y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. La fe es la confianza en Jesús. La fe es creer y creerle a Jesús. Tienes razón, Señor. Siempre tienes la razón, amado Jesucristo. Queremos ser como esta mujer cananea. Con una oración humilde, confiada, suplicante, perseverante. Santísima Virgen María, San José. Rueguen ante Jesús por nuestras necesidades. Amén. Amén. Amén.